Buenas tardes, bienvenidos al canal. Ya sabéis, como siempre os digo y siempre os diré, para mí es un placer teneros al otro lado de la pantalla. Bueno, ya seguro que estáis informados de los últimos acontecimientos en Adivka. Pese a que es un día en el que el ejército ruso ha tenido avances importantes en el que ha podido quebrar esa línea del frente ucraniano en casi todas las partes de Adivka, bueno, está siendo muy dramático, está siendo muy dramático la caída que está teniendo Adivka en las últimas horas. Se está derrumbando completamente el frente ucraniano en Adivka y bueno, es el ocaso de una de las grandes batallas de la guerra de Ucrania. Está siendo esperpéntico lo que estamos viendo en Adivka, verdaderamente esperpéntico la debacle que se está produciendo allí en Donetsk. Los testimonios que llegan son absolutamente sobrecogedores. Una tragedia que se podría haber evitado en marzo de 2022, sobre todo, antes incluso, pero bueno, en marzo de 2022 seguro que sí. Y bueno, simplemente yo antes de empezar me gustaría hacer una reflexión. Yo sabéis que soy subjetivo, que tengo mis preferencias hacia la tricolor, pero no me gusta lógicamente la catástrofe que está sufriendo Ucrania por el empecinamiento de su dirigente. Y voy a hacer una alusión, voy a hacer una reflexión. Lo que Ucrania tiene que tener presente es esto. Un papel en blanco firmado, rendición incondicional ante Rusia. Cualquier escenario de continuar la guerra es peor que firmarle un papel en blanco a Rusia y seguir con esta masacre. Verdaderamente esa obstinación por seguir luchando contra los rusos, una potencia militar como no hay ninguna en la tierra, es verdaderamente el fin, y lo digo así, del pueblo ucraniano. De verdad que lo que hoy estamos viviendo en Donetsk es inconmensurable en términos de tragedia. Echando un poquito la vista atrás, yo creo que una tragedia así no se vio casi ni en Bakhmut. Yo recuerdo estos momentos en el tema de la contraofensiva fallida de Ucrania, que fue también algo esperpéntico, pero lo que hemos vivido esta tarde en Donetsk es inconmensurable, es inconmensurable. Yo a la hora de poner el título del directo no sabía si poner drama, catástrofe, apocalipsis, todo me parecía a poco. Fijaros si esto es mi impresión, que ya sabéis que yo apoyo lógicamente a la federación por todo lo que hemos hablado aquí. Bueno, ¿cómo será para esos tantos que han estado mintiendo a sus oyentes, a sus telespectadores, para incluso los propios propagandistas ucranianos? No me imagino cómo tienen que estar siendo estos momentos, ¿no? Vamos ya con el directo de hoy y es que, bueno, el día de drama nacional en Ucrania, verdaderamente. La bandera rusa, a primera hora de la tarde, volvía a ser izada en una posición muy importante de Avdivka. Así se filtró el vídeo y vamos a verlo, vamos a verlo. Ahí tenéis cómo está ondeando la bandera rusa. Ahora veremos el mapa donde ha sido ondeada. La tricolor de nuevo vuelve a alzarse sobre una posición fortificada ucraniana. En esta ocasión, bueno, ahí tenéis la ubicación de la misma, como está señalado en el mapa. Es justo en la zona próxima a la planta de coque. Concretamente es una zona fortificada, la zona fortificada de Brevno, que abre, lógicamente, la entrada directamente a la planta de coque. Por si alguno no sabéis dónde está el sitio ubicado, os voy a mostrar yo quién se fotografiaba cerca de esa zona. Ahí tenéis, Zelensky, cuando estuvo en diciembre, supuestamente, del año pasado, se fotografió muy cerca de donde ha sido izada la bandera, donde está el cartel de la entrada a la ciudad, como estáis viendo en vuestras pantallas, ¿no? Bueno, ahí tenéis una foto. Aquí tenéis otra foto de Zelensky cerca del emplazamiento. Si esto sea verdad o imaginario, bueno, pues en definitiva, sea real o imaginario, me refiero a la foto, que muchos, ya sabéis, que se debatía por aquel entonces si era hecha con Photoshop o tal y cual. Bueno, pues ahí lo tenéis, el sitio que habría sido conquistado por parte de las tropas rusas. Vamos a ver el mapa también, para ir haciéndonos una idea, porque hoy toca también mucho mapa. Vamos a ver mucho el mapa hoy, y es principalmente esta zona. Hoy también vamos a hablar dónde se ha roto el frente, porque hoy ha sido tremendo. Ha sido en la zona de Brevno, estas fortificaciones que daban entrada a la planta de Coque. Aquí se ve incluso mejor, aquí se ve incluso mejor, como Brevno, esa fortificación, de alguna forma también, que servía de enlace con ese camino de la vida hacia las Toquino. Bueno, pues estaría ya conquistada por parte de los rusos, y veis como esa información era dada por la tarde, pero incluso ya en distintas fuentes señalan que los rusos estarían avanzando directamente hacia la planta de Coque en ese sector. Más allá de esa información, que ahora iremos abordándolo un poquito más, el vídeo ha sido dado a conocer por el comandante de las Fuerzas Especiales Chechenas, Ahmad Apti Aloudinov, y ha venido también a hacer algunas reflexiones en su canal de Telegram. Perdón, este ha sido en Telegram. Es que Julian Robke, ahora veremos, se ha hartado de llorar por Twitter, y ya confundo, ¿no? Aloudinov habla de que acabo de recibir buenas noticias de los oficiales que están al mando, que están matando al enemigo en Abdifka. Los residentes de Azov simplemente son arrojados al suelo. Las pérdidas de los neonazis son colosales, no retroceden, permanecen en sus posiciones de cadáveres. Los soldados y comandantes del ejército ruso, especialmente después de la tragedia de hoy de Belgorod, están destrozando al enemigo, a los ucranianos. La artillería y la aviación están quemando posiciones enemigas. En el norte de Abdifka, al oeste de la planta de Coque, ya ondea la bandera rusa, el vídeo que os acabo de enseñar. Y esto significa que el lazo se está apretando. La picadora de carne de Abdifka ya se ha convertido en el lugar de pérdidas colosales para las formaciones del régimen de Kiev. La situación es tal que incluso si el mando de la Fuerza Armada de Ucrania decide retirar personal, el vuelo irá acompañado de pérdidas importantes. La huida será catastrófica. Gloria al soldado ruso. Gracias, hermano. Aloudinov es el comandante de las Fuerzas Armada y es muy cercano a Kadyrov. Ahí veis las imágenes con Kadyrov. Es un tío que se ve decente. Incluso en algunas conferencias que se les ha visto es decente. Es un tío que se le ve bastante apañado en el tema militar, si me permitís la expresión coloquial. Julián Ropke también ha venido a pronunciarse sobre esas informaciones y dice literalmente, literalmente, Julián Ropke, periódico occidental pro-ucraniano a más no poder, ha dicho estoy acabado. Cuando se ha dado esta información, después de la tarde ha sido peor. Pero fijaros cómo ya reaccionaba para abrir la tarde. Estoy acabado. La bandera rusa en el lugar donde Zelensky se tomó un selfie en la entrada de Abdifka a finales de diciembre. La ciudad ahora está tácticamente rodeada por Rusia. La mayor tarea para los ucranianos será salir vivos de allí. Esto es lo que decía Julián Ropke. La mayor tarea será salir vivos de allí. Ha sido dramático, ha sido dramático lo de hoy, la caída de Abdifka, ¿no? Bueno, ahí tenéis la publicación de Julián Ropke. Por si alguno se cree que exagero o que pongo los titulares muy llamativos, estoy acabado. Acabado. Fijaros al final. La mayor tarea para los ucranianos será salir vivos de Abdifka, del carrero de Abdifka. Y esto era antes de conocerse todo lo que estaba sucediendo allí, ¿eh? Que ahora vamos a los gordos. Ahora vamos a los gordos. También Julián Ropke ha llorado un poquito más y habla de cómo los rusos han podido avanzar tanto, tan rápidamente. Porque, bueno, están destrozando el frente. Están destrozando el frente, dice Julián Ropke. Y acompañaba su reflexión con esta foto. Vamos a ver. Espérate un momentito. Este es el mapa que acompañaba Julián Ropke con la reflexión que voy a decir. Esa sería la maniobra que habían realizado los rusos. ¿Veis? Desde el depósito de motores habrían avanzado hasta justo a la planta de coque. Que, oye, que ese mapa, ya lo hemos visto, está desactualizado porque los rusos han seguido subiendo. Pero, bueno, imaginaos que ya ha venido el lloro de Julián Ropke con esa maniobra. Dice, está más allá de mi comprensión cómo los rusos podrían avanzar hacia el norte, hacia el noroccidente, en esta área. Es decir, cómo podrían haber avanzado en la dirección de la flecha. Justo a donde está la 47 brigada mecanizada. Ahí hasta la cocina se han metido los rusos. Y la tercera brigada de asalto debería desplegarse para asegurar la retirada de la brigada 110. Bueno, ¿cómo ha podido pasar esto, no? Si estaban ahí la 110, la tercera brigada de asalto y la 47, la maura, coño, la maura, que estaban haciendo lo de la maura, se pregunta Julián Ropke. Solo puedo explicar esto adivinando. Solo se enviaron una o dos compañías, 500 hombres aproximadamente, como refuerzo, ¿no? No fueron todos los refuerzos que se habían prometido, sino cuatro matadillos allí. No, Julián Ropke, lo que ha pasado no es eso, hijo mío. Lo que ha pasado es que 50 FAP al día allí en Avdivka hacen mella, hacen mella. En los misilazos del otro día, en Selidobo, también hacen mella. Esos refuerzos, ¿tú te crees que están todos los que se enviaron, Julián Ropke? ¿Te crees que allí la munición sobra para los ucranianos, Julián Ropke? Eso es lo que pasa. No es que no se hayan mandado refuerzos, allí se ha mandado hasta el gato de Zelensky para intentar cubrir el frente, que ya sabemos que es la principal prioridad para la que se contrató al carnicero de Silsky, Julián Ropke. Eso quizás tú de verdad te creas, en vuestras mentiras, que os decís todos los días, quizás os creáis verdaderamente que los rusos atacan nada más que hospitales donde hay gatitos y niños. Pero no, Julián Ropke. En Selidobo no había gatitos y niños. Julián Ropke, estaban los soldados de la tercera brigada de asalto, los nazis, que es que manda huevos. Es que habéis mandado a los nazis a Avdivka, de donde se bombardeaba día sí y día también a Donetsk. Vaya, los rusos que tienen que estar allí combatiendo se tienen que estar quedando tranquilos, pero tranquilos para una larga temporada. Ahora hablaremos de eso. Meter a los nazis, a los de Azov, en Avdivka. Ole, la jugada perfecta para motivar más a los rusos. Es que sois unos cracks, unos auténticos cracks. Bueno, esa era la principal izada de hoy. Ya con eso hubiéramos tenido para cinco programas, pero no, es que ha ido todavía la cosa peor. Ha habido más izadas para los ucranianos, claro, para los ucranianos. Que ya sabéis que yo soy subjetivo, que yo apoyo a la federación, porque creo que tiene razón en toda esta guerra. Pero es que ha sido un drama, ha sido un drama. Ha sido un auténtico drama. Ha sido un auténtico drama. Bueno, otro izado de banderas se ha producido en la antigua base aérea de Donetsk. Ya sabemos que era una gran fortificación, que también lo buscaréis por ahí y lo escucharéis como Zenith. Pues ahí también se ha izado la bandera rusa. Ahí tenéis el vídeo que nos han dado los compañeros de los distintos telegrams rusos, como los combatientes lo estaban izando, la bandera rusa y la de la unidad. Hemos de tener en cuenta que salta a la vista. La están izando como si estuvieran en su casa. Tranquilamente, para arriba y para abajo, vemos que allí no quedaba nadie con vida. Allí, ucranianos, no quedaba nadie con vida. Porque ahora veremos también cómo se ha producido la retirada de ahí. Para quien no lo sepa, vamos a ir al mapa brevemente. Pero bueno, esa ubicación donde se han firmado estas imágenes es esta. Que ya como veis, este mapa, todos los mapas, todos los mapas, las señalan ya como capturado por parte de Rusia. Ahora veremos por qué hay algunos informadores que afirmaban que habrían seguido avanzando. Pero esta es la ubicación que os estoy mostrando en pantalla donde se habría izado la bandera. Estas adivcas, yo creo que todo el mundo esto lo sabe ya, ¿no? Pero bueno, por si hay alguien nuevo que nos haya recién descubierto, ¿vale? Ahí fue izada esta bandera esta tarde. Otro propagandista ucraniano que ha llorado exageradamente ha sido Ilia Ponomarenko en Twitter. Este es un propagandista ucraniano, bueno, este le besaba los pies a Zalunni. Ha dicho, la guarnición de Zenit, de la base de defensa aérea, se ha retirado de forma segura de las profundidades del infierno. Fijaros lo que dice este señor. Si yo pongo que los ucranianos estaban metidos en un infierno lleno de disca, me cae la del pulpo. No, es que lo ha dicho Ilia Ponomarenko. Y atención, ¿eh? La guarnición Zenit se ha retirado de forma segura. Ojo, que encima se ha retirado de paseíto. No, 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 Ilia, no, no intentes vender la moto, Ilia. Que ahora vamos a ver informaciones de tus compañeros como allí han caído muchos ucranianos en las retiradas y siguen cayendo. Ilia, no vendas la moto, que aquí no somos tontos ninguno. Bueno, el de RIVAR también ha venido a confirmar esta captura. Hoy todo el mundo está hablando de esto. Y habla de que la primera brigada eslava ha publicado un vídeo en el que, bueno, ya de alguna forma se da por segura que ha controlado la antigua base aérea. Y, bueno, también resalta lo de RIVAR que no hay ni peleas, ni disparos, ni nada. Por lo que pueden concluir, ha sido aseverada lo de RIVAR, que la limpieza de la posición ya se habría completado o se llevará a cabo en las próximas horas, ¿no? Como de costumbre. Asimismo, dice que la defensa del territorio de la unidad estaba a cargo de una compañía enemiga incompleta. Las dificultades no es que estuviera incompleta porque allí no se mandaran unidades, sino porque ya muchos están enterrados y otros tantos habrían huido. Porque, ojo, hoy quizás es la retirada más masiva, que ahora iremos ahondando más de dónde se han retirado. Pero todo esto nosotros lo hemos ido telegrafiando, lo hemos ido siguiendo. Esto no se produce de un día para otro. Y aquí, en este canal, lo íbamos anunciando minuto a minuto. Bueno, los de RIVAR también decían, un poquito más entrada la tarde, decían que, a pesar de los éxitos evidentes, el ejército ruso todavía tiene que capturar la zona fortificada de Cheburaska. Cheburaska es una zona fortificada que está más arriba de la zona de la defensa aérea, de la base aérea, que está por esta zona. Aquí este mapa es mejor. Mira, este mapa incluso todavía no la dan por capturada, ¿no? Pero, bueno, los de RIVAR afirmaban que los rusos todavía tenían que capturar esta zona que, como veis, estaba parcialmente cercada. Capturaron los rusos la base de defensa aérea, que es esta, pero le faltaba Cheburaska, ¿no? Que es esta que estamos viendo aquí. También importante y que sirvió, de alguna forma, sobre todo en el flanco norte de esa zona, para que los rusos no terminaran de pinzar la posición, ¿no? Bueno, pues hoy lo de RIVAR decía que todavía faltaba por capturarse esa zona, ¿no? Bueno, decía que, bueno, que tanto esta zona como el edificio de la planta de coque eran zonas muy fortificadas y no se iba a tomar de un plumazo. Así vaticinaba RIVAR esta tarde. Bueno, es que ya ha caído también Cheburaska. Ya ha caído también Cheburaska. Vamos a verlo en el mapa porque, como veis, esta fuente, y ahora vemos otra, ya confirmaban que toda esa zona, que los de RIVAR decían que todavía faltaba por conquistar, que no iba a caer de un plumazo, ya ha caído también. Y esto no solamente ha sido afirmado por esta fuente prorrusa, sino que también los de Deep State, sintiéndolo mucho, sintiéndolo mucho, han venido a confirmarlo. Cheburaska y la base defensa aérea, la antigua base defensa aérea, han caído. El frente sur ucraniano ha caído. Esa es información de última hora, que no sé si la sabíais también, pero bueno, aquí os lo vamos a decir. Los de Deep State también venían a confirmarlo. Asimismo, bueno, los de RIVAR efectivamente hacían eso y ya hay de manera clara unanimidad a este respecto de que se han capturado las dos posiciones del sur. Ebeni Lysitsyn, corresponsal militar ruso, decía que en Abdivka las Fuerzas Armadas de Ucrania huyeron de tal manera que sus talones brillaron desde el noveno cuarto y, en consecuencia, las áreas fortificadas de Chebushka y Vinogradniki, que están al lado, quedaron bajo el control de nuestras tropas. Asimismo, toda esta debacle ha hecho nuevamente a Julian Robb que tener que pronunciarse en su canal de Twitter. Vamos a ver lo que ha dicho Julian Robb que en otra pronunciación. Aquí está. Señalaba este mapa, ¿vale? Este mapa es el que decía Julian Robb y decía, actualizo el mapa. El ejército ucraniano está en proceso de retirarse de Abdivka. Las fuerzas invasoras rusas están avanzando rápidamente dentro y alrededor de la ciudad. Esperemos que el mayor número posible de soldados ucranianos salga con vida. Esa era la esperanza actualmente de Ucrania, que pudieran salir de allí como fuera el mayor número de personas. Pero esto nosotros lo advertimos, ¿eh? Que una retirada al final iban a tener que hacerla. Y a ver en qué condiciones se producía. Esto lo advertimos. Yo sé que otros nos tacharán de lo que sea y que otros muchos dirán que los otros canales occidentales tienen razón, ¿no? Pero esto nosotros lo advertimos. Ha sido tanto el lloro que Deep State, a última hora de la tarde, ha tenido que venir a dar explicaciones y, bueno, ha actualizado su mapa, como hemos dicho, y habla de que los monstruos de la brigada rusa levantaron un trapo ruso sobre el Zenit, sobre la base de defensa aérea, para que veáis que son propagandistas ucranianos, que no soy yo. Bueno, dice, los rusos han estado escalando activamente en esta zona durante los últimos días, donde nuestros combatientes los repelieron. En los últimos días, la posición allí estuvo completamente rodeada. Hoy, las fuerzas principales abandonaron sus posiciones. Atentos. Pero no todos lograron salir. Como decía Ilya Poromarenko, que allí se habían ido de paseito. No todos los ucranianos lograron salir de Zenit. Que no lo digo yo, que lo dice Deep State. Deep State. Por lo que no todos es tan alegre como otros intentan presentar. Seguramente dándole un aviso a Ilya Poromarenko. El enemigo, Rusia, continúa concentrando sus fuerzas en la zona y continuará su movimiento hacia la zona de Kimik. Ya sabéis, el microdistrito más arriba de los edificios altoresidenciales. Que ahora hablaremos a ese respecto. Pero es que la debacle de Ucrania no ha acabado ahí. Se ha roto el frente por más zonas. Concretamente, el experto militar Boris Rothin escribe que la situación en la discapada Ucrania se había empeorado a última hora de la tarde. El enemigo, Ucrania, ha abandonado la estación de filtración de Dones y se retira hacia la zona de la ciudad. La estación de filtración de Dones. Vamos a ir al mapa, para que no sepáis dónde está. La estación de filtración de Dones. Fijaros que aquí, como todavía no la dan como capturada. Este es un mapa pro-ucraniano. Esta es la filtración de Dones en la zona oriental de Avdivka. Y ya sabéis, también lo hemos hablado aquí, que algunas veces los rusos y los ucranianos, principalmente los rusos, la marcaban como capturada por la federación. Pero, finalmente, nunca se pudo confirmar que la habrían capturado los rusos. Hasta este momento. Hasta este mismo momento. Y, como vais a ver aquí, en este mapa ya, la estación de filtración de Dones en la zona oriental de Avdivka ha sido capturada. Esa es otra información, otra zona por donde se habría roto el frente. Y los ucranianos, pues bueno, están retirándose hacia esta zona boscosa, en primer término. Pero, bueno, parece ser que tendrán que huir hacia los adentros de la ciudad. Ahora veremos por qué, ¿no? Pero, en definitiva, Ucrania hoy ha perdido tres posiciones fortificadas muy, muy importantes. Creo que estaría informado, pero bueno, hacemos recopilación, ¿no? Comenzó el colapso de la defensa de Avdivka. Ucrania abandona gradualmente algunas de las posiciones y se va hacia Kimik, el microdistrito, tratando de estrechar el frente y evitar que algunas posiciones queden aisladas. Asimismo, los de Rivar también hacían alusión a que los rusos estaban avanzando en la estación de filtración y los ucranianos se estaban retirando al oeste de la autopista N-20, como hemos visto, ¿no? Fijaros, dice los de Rivar, sin embargo, es poco probable que los ucranianos permanezcan allí por mucho tiempo, dado el avance de las fuerzas armadas rusas a lo largo de la cantera de arena. Es que los rusos también están avanzando desde la cantera de arena y todas estas posiciones forestales están lógicamente amenazadas. Por lo único que queda, lo único que le queda a esos combatientes ucraninos es refugiarse aquí, en Kimik. Veremos si es refugiarse para escapar o refugiarse para quedarse en Kimik y que les caiga la bombaza, ¿no? Pero, de alguna forma, los rusos también están bajando por la cantera de arena. Esto no solamente lo ha venido a confirmar los de Rivar, sino que también lo han dicho distintas fuentes, ¿no? Otras fuentes, como digo, también señalaban que se habría capturado y que estaban huyendo los ucranianos hacia las zonas forestales de la zona oriental de Addyfka, pero también vaticinaban que finalmente se tendrían que ir hacia dentro del propio asentamiento porque los rusos estaban bajando desde la cantera de arena. Había unanimidad en ese aspecto. Pero no todo ha acabado ahí, no todo ha acabado ahí. La debacle, como digo, hoy ha sido de los ucranianos inconmensurable y es que los rusos, además de cortar esta línea de vida, que ya se cortó, ya la informamos hace unos cuantos días, bueno, pues también habrían seguido avanzando y habrían cortado también ese camino que tendrían los rusos, los ucranianos en la retaguardia, que era un camino ya secundario de barro, pues también lo habría cortado, concretamente este, Bad Rivne, es una zona que ellos la denominan el mal barranco, bueno, también estaba cortado y habían avanzado hasta tal profundidad que estaban a puntito, a puntito, de cortar el último camino ya de arena, de arena, esta mañana hemos visto un vídeo de en qué condiciones están esos caminos y estarían a punto, a 600 metros, de cortar esa última arteria de salida. Y esa última arteria de salida, si los rusos la cortan, ya no se puede salir de Avdivka, en pierna, porque ya estamos hablando de salir en pierna, ¿no? Y esa zona, si finalmente es cortada, si finalmente es cortada, ya me diréis dónde se retirarán los ucranianos que quedan en el microdistrito de Kymik, en el barrio 9, que está aquí en esta zona, ¿no? Esto era, de alguna forma, confluencia de todos los operadores, incluso en este mapa de Deep State vemos esta calamidad, ¿no? Cómo han cortado ese otro camino y simplemente faltan 600 metros para la última arteria, ¿no? Si se le puede denominar arteria, porque eso es, bueno, un camino de risa, ¿no? Los de Resident, bueno, y es que se ha roto el frente en otro sitio, es que yo ya ni me acuerdo de todos los sitios que se habían roto. Ya sabemos, vamos al mapa, vamos al mapa, es que no veas, tío. En torno a la caza del SAR, aquí vamos a ver cómo este mapa es de Deep State, pro-ucraniano, y todavía no refleja todos los avances que los rusos habrían tenido en las últimas horas. Aquí estaba la caza del SAR, ya lo hemos hablado por activa y por pasiva. Aquí estaba la caza del SAR y esta zona, a la parte oriental, todavía, por alguna fuente, se daba como que no capturada por parte de los rusos, ¿no? Vamos a ver este mapa como igualmente. Aquí estaba la caza del SAR y muchos mapas, este pro-ucraniano también, daban como esas fortificaciones, esas trincheras que había en la zona oriental de la caza del SAR, todavía no estaban capturadas. Bueno, pues ya no podemos hablar así. Capturado también, todas esas trincheras, todas esas fortificaciones, capturadas. A día de hoy, se ha caído el frente también por ahí. Una auténtica debacle, ¿eh? Una auténtica debacle. Estamos viendo como fortificaciones muy importantes de Adivka han caído en cuestión de horas, ¿eh? Una zona fortificada desde el 2014, que nunca nos cansaremos de decirlo, pero es que es así, han caído en cuestión de horas. Bueno, una auténtica tragedia. Es que yo, lo que hemos vivido hoy ha sido una auténtica tragedia, ¿no? Bueno, informaba que todas estas unidades ucranianas se estaban retirando hacia la zona de Kimik. Ahí es donde están huyendo. Hay algunas también que se estarán retirando hacia las zonas de las residencias privadas, que es la parte más oriental de Adivka, en estas casitas. Pero estas casitas, les auguro, estas son las zonas privadas de descanso de verano, según le tienen mucho mencionado. También por estos lagos azules de la cantera de arena y demás, como le llaman. Bueno, pero aquí no tienen mucha posibilidad de aguantar, porque no son zonas fortificadas. Lógicamente, te metes en una casita y te aguanta, ¿no? Pero la situación cristal no puede resistir mucho tiempo en esas condiciones. Kimik. Kimik y el barrio 9 son las posiciones defensivas que les queda a Ucrania en ese caldero. Bueno, fue la planta de coca en el norte, pero bueno, eso ya será agua de otro cantar que ahora hablaremos al respecto. Es tal el drama que se ha vivido en Ucrania, que Residen, atendiendo a su fuente en el Estado Mayor, dijo que cerca de Adivka hubo grandes pérdidas. Nadie transportaba a los heridos por falta de suministro. No ha sido retirada, ni irnos a posiciones más ventajosas, ni maniobras de disuasión, ni defensa activa, ni nada, nada. Allí se han dejado los dientes. Y bueno, más pérdidas incluso de lo que podría ser un cerco normal, ¿no? Por la falta de suministro y por los bombardeos rusos tan salvajes, ¿no? Que ahora veremos, que ahora veremos. Las reservas transferidas sufren grandes pérdidas. La tercera brigada de asalto, la Azov, defiende en campo abierto. Defiende en campo abierto. Lo que la convierte en un blanco fácil para la artillería enemiga, para los rusos. Residen es una fuente pro-ucraniana. No nos cansaremos de decirlo. Sigue. Es que Residen sigue. Residen sigue. Dice, nuestras unidades dentro de Adivka están privadas de apoyo de artillería. Mientras, los enemigos rusos nos disparan proyectiles. La ciudad está siendo convertida en ruinas por los bombardeos aéreos. Lo que hace imposible que nuestros militares mantengan posiciones durante mucho tiempo. Esto que os estoy comentando ha sido muy gráfico, sobre todo en un suceso que se ha informado hoy. Y es que un soldado ucraniano, de los que están allí en el caldero de Adivka, llamó a su esposa por videoconferencia. Y le dijo que no podía evacuar por sí solo, ya que tenía ambas piernas rotas y tenía metralla en la espalda. Dice le dijo a su esposa. Todos se fueron. Todos se retiraron. Nos dijeron que un coche nos recogería, pero no fue así. Somos seis. Otros cuatro, como yo, que tampoco podemos caminar. Bueno, yo le diría a este señor que marque la frecuencia de rendición con la radio rusa y que diga Volga, ¿no? Eso es lo que tiene que decir. Volga y que lo diga cuanto antes y se retire. Pero bueno. Es que es otra cuestión que es muy sangrante en esta situación, ¿no? Y es que a muchos de los combatientes ucranianos que estaban aquí les habían prometido, por activa y por pasiva, que los iban a recoger, que los iban a ayudar, que aguantaran, que ya iban los refuerzos. No han llegado refuerzos dignos de mención. No han llegado a esa zona. Tal ha sido el drama que el jefe del Estado Mayor de la brigada ZOV, Bohan Krootevich, ha tenido que dar algunas explicaciones al respecto. Ha salido en su canal de Twitter y en su canal de Telegram a llorar. Se ha derrumbado un poco ante lo que estaba pasando en Ucrania. Ha criticado la actuación del Estado Mayor ucraniano y no veía concebible que se estuviera luchando frontalmente con el ejército ruso. Habla de que es inconcebible intercambiar golpes directos con cualquier ejército. Eso simplemente sería de borracho. ¿Por qué seguimos cometiendo el mismo error todo el tiempo? Este es nazi, ¿eh? Este es nazi. Y ojo, que critica la forma en que se ha ido a socorrer a Zdivka. Pero este está de acuerdo con que se haya ido a intentar aliviar el asentamiento. Pero, claro, dice que ahí tenéis la reflexión de Bohan Krootevich. Y ahí tenéis, él dice, ahí tenéis el mapa que dar. Y ahora vamos a ver el mapa también. Bien, dice, como veis, lo que supuestamente dice este señor que han hecho los ucranianos es lo que está a la izquierda, lo que yo he tachado con una flechita X, y lo que se debería haber hecho es, según él, lo que está señalado con un tic verde. Es decir, este hombre se queja de la táctica de apoyar a Zdivka, no de que se haya apoyado. Dice, hombre, es que teníamos que haber maniobrado más. Hombre, pero a ver si vamos a ser como Julian Ropke y te crees que allí está la Wehrmacht. Que Ucrania tiene la Wehrmacht en comparación temporal, ¿no?, al momento actual, ¿no? No, si es que ahí no hay posibilidades. El Idovo se te olvida también, Krootevich, ¿a ti lo que ha pasado? Bueno, dice Krootevich, sigue llorando, dice, todo el mundo conoce el libro, la guerra es jodida, lo principal es la maniobra. Eso se refiere, que no se debería haber ido al caldero, sino que se debería haber atacado por lo que tanto y tanto comentamos, ¿no? Por la zona norte, por Krasnohorivka, ¿no? Malditas maniobras. Eso es lo que venía a decir Krootevich, desesperación, ¿no? Como cuando Hitler estaba en su último momento en el búnker y empezaba a criticar todo y a todo le buscaba la culpa menos a él, menos la culpa está en todo el mundo menos los de esta gente. Esto ha sido criticado por Resident de alguna forma y dice que en Azov, este es el pata negra de Azov, ¿eh? El pata negra. Que a este no le tiembla el pulso de mandar allí lo que te hubiera que mandar. Es más, seguro que sentía pena de no haber tenido otra tercera brigada de asalto para sacrificar la llena de Azdivka. Bueno, dice Resident. En Azov se dieron cuenta de su destino. Simplemente los arrojaron a la picadora de carne de Azdivka, en la que el enemigo simplemente los muele y las pérdidas entre el personal son enormes. El jefe del estado mayor de la brigada Azov, Bohan Krotevich, el mayor tal, comentó públicamente la situación en Azdivka, donde recientemente fue trasladada la tercera brigada de asalto. Afirmó que en esta sección del frente es necesario aislar el avance de las fuerzas enemigas desde el flanco y no luchar frontalmente contra los rusos, como yo os he explicado, ¿no? Bueno, narra Resident algunas de las palabras de este señor, que ya os la he mencionado yo, y dice, debe comprender que tal afirmación es un paso de desesperación. Estas reflexiones que hacía Krotevich, de alguna forma, es desesperación, como aquellas de Hitler, que se reflejan también muy bien en la película El hundimiento, ¿no? Loco, paranoico, como, ojo, como le decían también a Zelensky, ¿no? En ese medio occidental que no recuerdo, ¿no? Que decía que estaba ido, que andaba solo y que el único que creía en la victoria era él, cuando todos sus acólitos ya, de alguna forma, le veían la locura, ¿no? La locura y otras cosas. Bueno, debe comprender, Krotevich, que tal afirmación es un paso de desesperación, ya que está claro a qué conducirá la picadora de carne. Da igual que tú intentes destensar eso por el norte, por Kranoharivka, por Pergomais, por el centro, por lo que tú quieras. Eso es imposible de vencerle a los rusos en esa situación. Si es que la gente todavía no se da cuenta que es que los rusos en lo militar tú no los puedes ganar de esta forma, yendo de tú a tú, hijo mío. Bueno, tras muchos cientos de miles de muertos, quizás alguno empiece a comprender algo. Quizás, quizás, lo que los veníamos diciendo desde hace meses, no teníamos razón. Bueno, Militari Sumari, también informaba, Dimas, bielorruso, me lo apuntó ayer un compañero en el vídeo, dice que la tercera brigada de asalto, esta nazi, se negó a seguir las órdenes y salvar a las unidades restantes a costa de su vida. Esto de que le habían prometido ir a ayudarlo, los nazis no se van a jugar el pellejo por ayudar a otros, ¿no? Bueno, pues finalmente a muchos lo dejaron tirado. Es seguro decir que las olas de Azdivka, no sus días, están contadas. Asimismo, el corresponsal ruso, Fyodor Gromov, escribió también que en Azdivka, a jugar por lo que me dijeron mis amigos que están en la línea del frente, está sucediendo un verdadero infierno. Un infierno para nuestros oponentes ucranianos, quiero decir. Nuestras unidades recibieron la orden de no escatimar en proyectiles y, lo que es más importante, en sus propios proyectiles. Al menos entre 40 y 50 FAP caen sobre la ciudad por día. La aviación procesa las solicitudes, las solicitudes de que ataquen con bombas FAP, no rápidamente, sino muy rápidamente. Lo que, lamentablemente, sigue siendo una rareza en Ucrania, en el Distrito Militar Norte, ¿no? Están dándole prioridad, en definitiva, a la aviación, a los ataques a Azdivka. Bueno, Fyodor Gromov dice que de media 40-50 FAP diaria, pero hoy, hoy, habían caído 100. Hoy era el día, hoy era el día de que cayeran 100. Para que veáis un poquito de la densidad de fuego que se ha producido hoy, os voy a poner un mapa de la planta de coque ardiendo a más no poder hoy. Esas son imágenes de hoy, no de ayer. Ya sé que hay muchas imágenes de la planta de coque, pero es que la están dejando hecha un solar, ¿eh? Y atención, que ahora viene la información importante. Esa, me imagino que será una fotografía sacada desde los lagos azules, porque veis ahí, como está en la zona esa. Bueno, humo, 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 humo. La planta de coque, bueno, veremos a ver, porque esa será agua de otro costal, ver cuánto durará. Creo que en la zona de la planta de coque, si mal no me fallaban mis fuentes, quedaban 4.000 ucranianos allí atrincherados como gata panza arriba, ¿no? En la zona de Kymik, en esa zona del Caldero, en la zona del Distrito 9, habría, según lo he podido consultar yo hoy, yo por distintas informaciones, 3.500 soldados ucranianos todavía en el Caldero, ¿no? También hemos de decir una cosa, los rusos, en ese avance que están teniendo, sobre todo hacia ese camino de vida, de vida, de vida, ¿no? Esa ya es como el comodín, ¿no? El camino segundo de vida lo están haciendo bien. En cuanto llegan a la posición, se atrincheran de manera eficiente, lógicamente también capturando los puntos de la Fuerza Armada de Ucrania que acaban de conquistar y enseguida montan allí una defensa importante. Esto es algo que muchas veces decimos, pero que vemos como los rusos se siguen aplicando en ello. Sitios que capturan, sitios que inmediatamente se atrincheran y que establecen una defensa importante. Sigue Gromov. Desafortunadamente no nos dieron fotos hermosas. Su fuente, la línea del frente, no le están dando fotos a los corresponsales, más allá de algunos vídeos como los que acabamos de ver. ¿Y por qué? ¿Por qué no le están dando fotos a pesar de que las tienen? Tienen estas fotos debido al secreto, cuya violación prometen castigar de manera rápida, decisiva y extremadamente severa. Es decir, hay órdenes de no dar información, de no dar fotos de todo lo que está sucediendo en las discas a los soldados rusos. Lógicamente esto es comprensible. Hay algunas veces que sí, que está bien dar una foto de manera propagandística como el tema de las banderas. Pero oye, tampoco vas a ir revelando por dónde se están moviendo. Es que tú das una foto de una maniobra que hagan los rusos, los ucranianos igual, y nada más que con ver la zona del frente, nada más que con que aparezca cualquier señal de ubicación, una planta, un árbol, un muro, te lo geolocalizan. Hay gente que es especialista en geolocalizar distintas fotos, es así, ¿no? Por lo tanto, entendemos que no se estén filtrando, ¿no? Así mismo, por eso, dicho sea de paso, no se ven muchas imágenes de lo que está ocurriendo en Abdifca, ¿no? A pesar de que ya se está hablando de esos avances y esas capturas de las fortificaciones. Todo el mundo, fijaros, todo el mundo en el ejército ruso está de muy buen humor. Algunos oficiales del primer cuerpo de ejército han estado husmeando cerca de Abdifca durante casi 10 años. Y recién ahora se dieron cuenta de que esta nuez pronto se romperá. Desde luego que pronto. Pregunto, bueno, le pregunta a la fuente que nos da la información, le preguntó a, no, Gromov le preguntó a sus fuentes que están sobre la línea del frente. Le pregunta si los ucranianos realmente están huyendo, como tanto se estamos informando, ¿no? Y ¿sabes lo que le respondieron a Gromov, sus fuentes que estaban en la línea del frente? Esto es apoteósico, esto es espectacular lo que le respondieron. Dice, no tenemos ni idea si están huyendo o no, simplemente les disparamos con todo lo que tenemos. Así están las cosas. Estas entes están... Es que los rusos no le puedes ganar tú así. Pero bueno, es que la cosa va peor. Es que la cosa va peor. El medio ruso Conditerio afirma de que en Abdifca por la noche habrá un gran desastre. Esta misma noche, por si todavía no estamos suficientemente asustados todos, se producirá un gran desastre. ¿Y por qué? Me diréis. ¿Por qué? Bueno, pues esta fuente afirma que las Fuerzas Armadas de Ucrania están reuniendo fuerzas para abrirse paso y romper nuestro flanco. Lo que soñaba el nazi de Azov. Parece que esta noche los ucranianos lo van a intentar hacer. Como si no hubiese sido suficiente la hostia que se están llevando como para que encima lancen una ofensiva por los flancos. Esta noche. Bueno, yo no sé si tendrán capacidad, si les quedará suficiente para reanalizar esa maniobra ofensiva. Pero le auguro un muy mal pronóstico a la misma, ¿no? Habla de que la artillería y la guerra electrónica están trabajando activamente. Starlink está extinguido, está cortado en esa zona. Por lo que veremos cómo se comunican, quizá a humo. Pero para que veáis que por esto es por lo que necesitaban a Sinski. Porque llevar a cabo una maniobra ofensiva en estas condiciones es de loco. Por eso es lo que necesitan a Sinski, ¿no? Con Starlink cortado. Con Starlink cortado. Bueno, la relación de fuerzas es de 4-1 a favor de los rusos. Asimismo, los rusos, según informa esta fuente, estarían preparando un puño de tanque desde el aeropuerto de Donetsk. Ojo, que quizá haya cruces de maniobra. Estaremos pendientes. Pero verdaderamente están siendo horas muy tensas, ¿no? El comando ruso tiene reservas. Hasta ahora la infantería se las está arreglando para asaltar las posiciones rusas, ucranianas. Pero, bueno, ahí también están esas unidades mecanizadas por si surge la necesidad, ¿no? Las fuerzas aeroespaciales rusas están arrasando Kimmik, el barrio microdistrito Kimmik, y los accesos a Avdivka desde Horlovka y Verditchi. Horlovka es la zona occidental de Avdivka y Verditchi en la zona norte. Así que ganaremos buena suerte a los tormentadores. Esta noche, fijaos lo que os digo, también puede ser dramática. Esto lo afirmaban otras fuentes y es que, según esta otra fuente rusa, esta noche parece que será muy larga para la Fuerza Armada de Ucrania. Nuestro pueblo está decidido, Rusia, a intentar no dejar que los azovitas salgan de la trampa. Van a por ellos, lo que he dicho anteriormente. Otra fuente, justo cuando yo me conectaba, decía, se informa que nuestras tropas, las rusas, avanzan no solo desde el este, sino también desde el sur, hacia Avdivka. Bajo fuego, masivos de artillería que estarían lanzando los rusos a las posiciones ucranianas y los ataques de las fuerzas aerotransportadas también se estarían produciendo. Ucrania se ve obligado a abandonar posiciones y retirarse hacia el norte. Avance por todos lados. Esto, de alguna forma, ha tenido que ser comentado por Occidente, por los distintos emisarios otanistas y, concretamente, ha sido por John Kirby, el coordinador de comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Y este hombre, bueno, de alguna forma, ha aprovechado la situación para decir que la culpa la tienen los republicanos por no darle arma, por no aprobar ese paquete de ayuda a los ucranianos, ¿no? Ya habla de que, de seguir así, de seguir sin aprobarse esa ayuda, otras fortalezas de Ucrania podrían compartir el mismo destino de Avdivka. Bueno, lo que no saben los nazis estos también es que, por su culpa, es por lo que estamos viviendo Avdivkas y Vahmuts y Mariupols, por la culpa de esta gente, ¿no? Pero, bueno, ya eso es agua de otro costal, ¿no? Legitimny, Legitimny afirma que no solamente está la situación tensa en Legitimny, para los que no sepáis, una fuente pro-Ucraniana. Legitimny afirma que, además de la difícil situación en Avdivka, donde todo el mundo ya dice que la picadora de carne de Avdivka está en marcha, por analogía con Vahmuts, han comenzado los problemas de la Fuerza Armada de Ucrania en la zona de Azov, en la zona del mar de Azov. ¿Y dónde es la zona del mar de Azov? Saporosie, donde los ucranianos lanzaron las famosas contraofensivas, el eje Orehov-Rabotino. Aquí también las cosas están mal para Ucrania, porque la Fuerza Armada de Rusia se están preparando para anular todos los éxitos de Vankova, de la oficina presidencial. Ojo que también aquí los ucranianos pueden recibir una buena hostia. Para los que si hay nuevo en el canal y no estéis familiarizados con el mapa, se refiere a esta zona, a esta cabeza de puente, a esta entrada que los ucranianos consiguieron realizar contra su contraofensiva. En su contraofensiva, bueno, avanzaron este espacio y todavía lo están celebrando algunos, otros más realistas no. Bueno, pues eso puede que se acabe dentro de poco, según afirma la fuente Legitigny. Pero es que más, es que van para arriba, los rusos, es que van para arriba. Dice Legitigny, incluso hay rumores de que los rusos se han fijado el objetivo de tomar Orehov y luego trasladarse a Saporosie este mismo año. Vamos a ver el mapa porque eso hay que reflejarlo bien. Es decir, no solamente... Este mapa no me gusta tanto. Vamos a poner este. Refleja mejor los avances, pero hay otros que reflejan más. No solamente los rusos estarían buscando conquistar todo este entrante que habían perdido en verano, en esa contraofensiva fallida de los ucranianos, llegar a Orehov, sino que después, este mismo año, también plantean subir hasta Saporosie. Aquí estamos viendo cómo, bueno, sería un avance muy importante y veremos si pueden o no. No, lógicamente, de poder, es porque al ucraniano ya no le queda ni el gato de Zelensky para mandarlo al frente, ni a Zelensky le queda ya el corgante para empeñarlo y conseguir armas para los ucranianos, ¿no? Así está la situación, ¿eh? Fuente Legitigny, que no lo digo yo. Vladimir Rogov, también de esa zona, también de la zona de Saporosie, prorruso, presidente del movimiento Estamos Juntos con Rusia, nos da más información de lo que habría sido el ataque con misiles de esta pasada noche. Y es que en Liov fue atacada una instalación en la que se encontraban oficiales militantes de la Fuerza Armada de Ucrania, así como mercenarios extranjeros. Ojo que también le habrían dado un pelotazo a los que van a meter allí el pico por el dinero. Perdonadme la expresión, pero ya sabéis que yo tengo respeto por los que combaten, por sentimiento, por moral, por ideología incluso, pero por los mercenarios, nada. Por los mercenarios, nada. Se supo que el ejército ruso, otra fuente, también viene a darle veracidad a estas afirmaciones de Vladimir Rogov, y dijo que el ejército ruso atacó un objetivo enemigo en la calle Nauch-Naya, un objetivo ucraniano en la calle Nauch-Maya de Liov. En uno de los edificios estaba el 45º regimiento de la Guardia Nacional de Ucrania, que lleva el nombre de Krasitsky. Además, durante los ataques con misiles fueron destruidos almacenes con equipo militar y armas de la Fuerza de Ucrania, de lo que ya estaríamos informados. Asimismo, Vladimir Rogov afirma que durante el último ataque con misiles fue alcanzado el aeródromo de Starokonstantinov, el favorito de los objetivos rusos, desde luego, en la región de Mernitsky. Y también fue atacado Mirkorod en la región de Portava. Hay éxitos, hay alcances. Los trabajos de restauración de estos aeródromos, después de la llegada, fueron en vano, porque lo han vuelto a alcanzar. En la ciudad de Saporosie, ocupada por los nazis, dice Vladimir Rogov, este es que es un salvaje, este es un dramático, también se produjo una llegada en el polígono industrial de motor SIG. Asimismo, en Ipropetrov fueron atacados los puntos de despliegue temporal de Ucrania y almacenes de una empresa industrial. Esas 26 armas que se lanzaron esta mañana contra Ucrania, todos fueron misiles, no hubo gran, parece que alguno llegó. Bueno, parece que alguno llegó. En Kiev se produjeron unas cuatro explosiones. En particular, se registró la llegada a las instalaciones de producción de una empresa dedicada a la producción de vehículos aéreos no tripulados. Hoy, también, el Jens Stottenberg, el secretario general de la OTAN, ha prometido que un grupo de países de esta misma organización terrorista iban a suministrar a Ucrania un millón de vehículos aéreos no tripulados. Mandárselo allí a Kiev, que los misiles rusos seguro que van a buscar todos esos componentes de los drones. Asimismo, en la región de Chernigos también llegó un misil, pero no se sabe a dónde alcanzó, ¿no? ¿Dónde fue a parar? Pero bueno, llegó, llegó. Bueno, ya sabéis que yo, lógicamente, no me alegro de que fallezcan civiles. Para mí es algo que siempre hay que tener cuidado y siempre animo a ambos bandos a que miren por su preservación, ¿no? Ya sabemos también, como hemos informado esta mañana, que hoy se habría producido un ataque presumiblemente terrorista, ¿no? Donde habría sido atacado un centro comercial en Bélgoro, ¿no? Y eso, de alguna forma, está animando a los combatientes rusos, le está dando moral, para seguir con sus maniobras ofensivas. Ya lo dijo Putin en su día. Le tengo dicho a mis comandantes, le tengo dicho a los oficiales rusos que avancen, que ataquen justo después de recibir un golpe. Y eso es lo que están haciendo, como decía el comandante de las fuerzas especiales, Ahmad, ¿no? Pero, bueno, dijo Aloudinov, los soldados y comandantes del ejército ruso, especialmente después de la tragedia de hoy en Bélgorod, están destrozando al enemigo. Parece que Aloudinov, aparte de ser checheno, también sigue los consejos del comandante supremo Putin. Por mi parte, nada más. Me alegro, como siempre, de teneros ahí. Y, bueno, estaremos pendientes de lo que ocurra mañana, de lo que ocurra esta noche. Y os informaremos, lógicamente, de manera oportuna, precisa y al momento actual, como siempre. Al momento actual. Siempre.